¿Qué onda suave? Bienvenidos a un nuevo video amigos El día de hoy, bueno Ustedes se acordarán del video anterior Donde invito a mi amiga Frida Y le hago una pequeña broma Hicimos unos TikToks, grabamos unos cuantos Ahí para que nos sigan En TikTok Este, la verdad es que era algo muy chido De hecho está de este lado, algo apenada No Está algo apenada porque grabamos unos TikToks De verdad, muy chidos El día de hoy amigos, le propuse Después de terminar de grabar los TikToks Hacer un reto Que a ustedes les gustó mucho De hecho, ya lo había hecho aquí en el canal El reto se llama Kiss Challenge Creo que les va a gustar mucho, va a estar muy bueno Así que disfruten el videito Vamos a ponernos diferentes tipos de cosas en la boca Y vamos a tratar de adivinar con los ojos vendados Qué cosas tenemos Así que bueno amigos, se va a poner muy bellaco Muy sabroso, así que empecemos con el video Bueno amigos Pues ahorita se está riendo de una amiga De hecho me pidió para estar al baño Y tomo este tiempo para decirles Que pues en realidad Si vamos a hacer el reto del Kiss Challenge Pero yo sé que a ustedes les gustó muchísimo La vez que yo les di una pastilla Que puso Cachuana Mariana Así que voy a aprovechar el día de hoy Para aplicarle la misma broma a mi amiga De hecho vean de este lado Como podrán ver No tengo ni agua así No hay ni agua Ahorita hubo muy pocas cosas de tomar Así que en cuanto me pida algo de tomar Voy a aprovechar Voy a usar la misma estrategia que Me gusté con Mariana Que de hecho me funcionó Muy bien Así que Pues a ver qué tal sale Si están viendo este video Es porque sí me salió Es porque sí le pude dar la pastilla Y de hecho en el video anterior Me estuvieron diciendo mucho Cómo se llamaba la pastilla Así que Si este video llega a 20 mil likes Les voy a poner en los comentarios Cómo se llama la pastilla Para que puedan conseguirlo Así que bueno amigos Antes de que salgan del baño Este Me voy a poner las piezas con eso Empecemos 20 minutos después Bueno amigos Ya estamos listos para empezar este reto ¿Estás listo el video? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ni siquiera sabes nada? A ver Ni siquiera sabes de qué vas a tocar el video A ver El video consiste básicamente en esto Cada quien Vamos a elegir tres cosas Que haya aquí en la casa Ya sea en la cocina En el baño En donde tú quieras Tres cosas vamos a seleccionar Y vamos a ponernos en la boca O sea por ejemplo Tu turno Te pones una de las cosas Que seleccionaste Te pones en la boca Yo me voy a tapar los ojos Y me vas a dar un beso Y voy a tener que adivinar Qué cosa te pusiste en la boca ¿Ok? ¿Estás lista? Va pues Entonces Vamos a la cocina Vamos al baño Y sin que yo vea Lo que tú estás agarrando Y sin que tú veas Lo que yo estoy agarrando Voy a meterlo con una bolsa oscura Ahorita hay una bolsa oscura Para que no haya falla ¿Estás lista? ¿Estás lista con el anoto? Sí Va pues Empezamos con el videíto Amigos pues Esto ¿Pero que pusiste algo en otro? ¿Eres bien? Sustos que dan gusto Me pidió más rápido De lo que pusiste algo De tomar Me pidió una cerveza Que de hecho Pues ahí tengo varias En el refri Así que aproveché Para probar la pastilla Así que Mientras estemos jugando Yo sé que estoy seguro Estoy seguro Ya vi cómo funciona la pastilla Así que Ustedes vieron el video Con Mariana Y si no lo han visto Pues vayan a verlo Este No No tengo que hacer Cuentas aquí Bueno amigos Voy a agarrar mis cosas Le dije que iba a agarrar cosas Aquí en mi baño Así que bueno Empezamos con el video Pero Se van por lo bueno Frida Ya córrele Es que Te tardas mucho En elegir las cosas Yo rápido Agarré mis cosas Y ya Yo no sé Como en los 5 minutos Me va a estar pegando Ya sé que bueno Que bueno Eso se va a poner Ya ¿Ya? ¿Listo? Elegí que no fueran Tán difíciles ¿Ok? ¿Qué? ¿No es una difícil? Oye Lo mío Lo mío Está rico Lo mío No va a estar rico ¿Qué me vas a dar? Está rico Lo que agarré No Me da miedo No No te de miedo Frida Todo va a estar bien Te lo juro A ver Voy a agarrar No No vayas a ver Ay Ya está viendo Ya está viendo Ya está viendo Escucha Rumpel Esto no era parte Del trato Lo bueno es que Me era la bolsa A ver Espérate No sé por qué ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Frida ¿Qué te haces? 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 Oye Está delicioso Pero no lo hagas Ya volteaste Ya volteaste Me veo en la tigase Una pumpy Ahorita que se termina el video Frida Vas a parar Todas las consecuencias De esto Pero igual ¿Qué bonito? ¿No vas a hacer trampa? ¿O sí? No No vas a hacer trampa A ver Tú primero Bueno Bueno, yo Tú primero Cierra los ojos No Y un dejo lo mío A ver No lo veas No lo voy a ver No lo voy a dejar No lo voy a dejar No lo voy a dejar No lo estoy viendo No lo estoy viendo No lo voy a dejar A ver Espérate Sostente la venda Ahí está ¿No? No, sí Ya no No ves Nada Nada Ok, voy a elegir El primer producto Oye Si no hay Ni lo que pasa O qué Ok Si pierdes Frida Va a haber Un reto ¿No? Ajá Ok Si pierdes ¿Qué? Me vas a chupar Si ganas Me vas a hueviar ¿Hueviar? Me vas a hueviar Ok ¿Este es el primer producto? Ok ¿Promoción no pagada? No A ver Qué pierda Güey, ¿no está? ¿No ves? Cosas que no se pueden comer A ver ¿Vuelta? Aquí No hay Güey Güey Sabe como almenas Y esto no se come ¿Sabes qué es? No son almenas Güey Güey ¿Qué es eso? Es crema para las manos Güey Ok Si es crema Ok Voy yo, voy yo Ah, te toca Me toca Bueno, sin este Yo te voy a dar cosas en mí ¿Qué es lo que sí es? Sabrosa Ay, qué rica chuleta Ay, 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 ay Ok A ver, voy a poner esto ya, ¿eh? Uy No, mami No, mami No, mami Frida ya está prendida No, mami 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 Frida Primero que terminar el video, ¿no? Sí Yo ya no veo nada Ay, güey, yo no sé Vido calor Calor No, no, no ¿Dónde se encontró? A ver, lo tengo por allá Pero, Frida No me dejes con los ojos tapados Primero, primero Ok, ya va Ahorita Veamos, ¿qué pedo? No tienes calentura o algo así, ¿verdad? O sea, que necesitas una hora así O sea, que sí, claro Los niños Quienes que estar en este gusto Creo que no vamos a probar un momento ¿Sí, no? ¿Ahora? Bueno Vamos a... Soy yo, Frida Si, no Como que te queda... A ver, Frida Este video A ver, Frida Cálmate Este video es para el K-challenge ¿Por qué me están conociendo? A ver, Frida No estoy viendo nada A ver, a ver, ya ¿Cómo es que me pegas a... ¿A mi qué? Ay, cálmate, Frida Frida, a ver Frida Me estaba asustando, por favor Ya, Frida Ya, vamos a jugar Es que... Ya, vamos a jugar Por favor Vamos a jugar No, te voy a ir Voy a seguir Pero ahorita me dices Que ahí va a haber Este video Sí Uy, no sé A ver, ya Cálmate, Frida Por favor Me estoy asustando O sea, mi video No tengo nada De K-challenge A ver, no te veo Si te estoy seguro, ¿verdad? Casi A ver, a lo que sea No es un poco picosito Ok, ¿es una vasita picosa? Ajá ¿Sí? ¿La tiene o no? Sí Ok Es habanero ¿Habanero? Está rico Pues la verdad yo soy súper malo para el chile, ¿eh? Pero en tu beso estuvo rico Estuvo rico, ¿no? Oye, el chile Oye Te toca Te toca Quiero arrestarla por alterar la paz En mi pantalón Ay, no sé No, no, no A ver Te voy a ayudar pues Pero me voy a poner la tienda Ya lo quiero probar Ya ponme esto Uy, te igual la boca enchilada A ver, te ayudo No, no, no Ya ponme esto Sí, mejor, ¿no? Que si no, otra cosa va a pasar Ya, ponme la A ver Vas, a ver A ver Me está Pero si a ver Me está asustando de verdad, ¿eh? En serio, de verdad En serio Parece que estamos perreando, ¿eh? No No, a ver, fui Sí, no se lo ves No, lo mismo Ok, va Ay, me viene enchilada y como viene así No, no, no No, no, no Ok, vamos Ay, que es de algo rico, please Ay, que es de algo rico, please No, no, no Dijiste O sea, también Pero Güey, no me escucho No, papá El gato Algo así Ay, ni tengo gato No Ah, bueno Güey, no Ahorita me estoy muy en los labios A ver, ¿viste? Pero aquí te molesta Como de todo ¿Como de todo? A ver A ver ¿Ya me vas a dar a probar? Sí, ven No, no, no Ay, qué es de algo 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 Güey ¿A qué te supo? ¿Qué me diste? ¿Qué quieres que sea, vida? Disodorante ¿No? ¡Bee! Jamón Ay, sí, la tiraste a la segunda Jabón Te la voy a tomar porque solo porque a la segunda le dijiste Es jabón Pues es jabón Para que te laves el hocico ¿No? Ay, entonces esta me mata Ay, por qué me está jabón Tienes un besito Tú por las cosas ricas y yo por las cosas al baño Pues es que te dije, a ver, tú vayá Y yo me quedo Porque tú me fuiste a las cosas ricas y yo al baño Tú me quedo agüita de caño Ay, guaca, la agüita de caño, güey Güey, ya, neta, ven Ok, va Te va a pasar bien un delicioso ¿Sí? A ver No, estás muy fina No Te estás poniendo bien rara, güey Güey No sé, tengo calor Me siento como A ver Bueno, eso te doy la piscina Va a estar rico Pues de suma, eso tuyo está rico, güey Entonces está bien Sí, pero va a estar doblemente rico A ver, papas Échale Ya estoy listo, ya no veo nada A ver A ver No ves, ¿verdad? No, no veo nada Uy, qué rico A ver A ver A ver Ah, esto sí lo identifico, eh Me encanta, pero bueno Es Nutella, ¿no? Ya Ok Uy ¿Qué? Un spray ¿Qué? Ya lo pido así ¿Por qué? No sé qué significa ¿Qué spray? Uy Uy ¿Qué? ¿Qué spray? No, o sea No No Olvidó ya No, ¿qué? A ver, dime, dime, dime ¿Cómo que no quieres seguir grabando? Estamos en el video No, güey Me siento así como bien Que grababa como Mi coffee La miente Mi café Mi café Mi café Mi café Mi café Mi café Te voy a decir la verdad, güey ¿Qué? 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 Toma Uy Ya Ah, ya, prima Te voy a decir la verdad O sea, sí te invité a este reto de Kid Challenge Pero Fui a decir una de muchísimas cervezas, ¿sí? Sí Pues Le puse una pastillita Que te pone Con calentura Un poquito con calentura Este Quería ver tu reacción Todos lo queríamos ver, la verdad Güey Al parecer te encantó Este Ya perdiste, ¿eh? O sea, quiero que quede un claro Que perdiste el reto Vas a tener que pagar Sí Las consecuencias Tú ganas Pero no Para, güey Aquí se las voy a dejar Antes de cualquier cosa Antes de, antes de nada Y antes de todo ¿Qué rico huele? Pues, bueno Huele rico Amigos Ya les dije De hecho, no No lo había dicho Frida, no lo había dicho a ti Pero Si este video Llega a 20.000 likes Les voy a decir la pastilla Que estoy utilizando La verdad ¿Está chido o no? ¿Está rico o no? Bueno, güey, yo me despido Nos vemos para la próxima Adiós ¡Sol!